Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la moda de Pacheco y a este duelo de villanos. Estamos aquí con este juego de villanos de cartas, ¿vale? De James Burger, que como bien dice Bella Cámara, pues debe tener los derechos de hacer los juegos de villanos. Vale, todos los juegos de villanos y todos los puzles. Con la salvedad de la salvedad del mar, ¿no? Que también es de villanos, pero está basado en... Mi vida secreta haciendo puzles. Bueno, este juego es muy sencillo, a mí me recuerda a la mecánica del uno, ¿vale? Para lo que no sepa lo que es la mecánica del uno, es que básicamente tienes cartas que son números y colores. Entonces, es del uno al dos, del uno al seis, ¿vale? Realmente de los colores. El objetivo, al final, es, tú tienes que hacer en tu propia... Cuando juegues tus cartas, tienes que intentar que tu plan de villanos tenga muchos números de tus cartas, porque al final se van a contar, ¿vale? Luego veremos que, claro, tiene que haber siempre los héroes fastidiando el turno o la jugada de los villanos, ¿no? Entonces, que cuanto más héroes tengamos aquí, pues luego nos descontarán más puntos al final de la partida. Lo primero que vamos a hacer es escoger uno de los seis villanos, ¿vale? Que aparecen, ¿vale? Yo voy a coger a Maléfica, Piru va a ser Capitán Garfio y Bella Camara va a ser Scar. Se mezclan y siempre va a estar el reverso del héroe, siempre va a estar Bocarlo. Lo que se va a hacer es, se coloca de esta manera, ¿vale? Se saca la primera carta. Se saca la primera carta, tiene que ser numérica, si sale una carta especial, que ahora lo veremos, se tendría que volver a coger una carta numérica y luego se mete... ¿Cómo esa? Como esta, directamente. Luego lo va a dejar, por favor. Yo tengo aquí el usage. Vale, esas cartas numéricas ahora lo veremos lo que hace. Y con numéricas de... Muy bien. Vale, lo vamos a poner así, ¿vale? Así con plan triángulo para que sepamos cuál es nuestro jugador de izquierda y la derecha. Con tres es fácil, pero si jugáis más, pues lógicamente jugador de izquierda y jugador de la derecha. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es robar cuatro cartas. Y en el turno de cada persona, porque luego va a ser en el sentido de las agujas de reloj, se va a escoger una carta y se tiene que jugar obligatoriamente una carta. Entonces, lo ideal es intentar colocarla en tu propio mazo de villano porque es lo que al final de la partida te va a dar puntos. Y para eso tienes que colocar o bien por el número o bien por el color. ¿Vale? Entonces, en mi caso, como veis aquí, yo no podría hacerlo. Pero si imaginar que en lugar de esto yo tuviera... Por ejemplo, si yo empezara... Bueno, si lo hago así, no pasa nada. Si yo tuviera esto, ¿vale? Yo podría colocar aquí un 2, ¿vale? O podría colocar una carta verde. Si yo coloco un 2 aquí, perfecto. Luego otra carta y ya está. Pero, si yo tengo que jugar una carta verde, si uno de mis rivales de la izquierda o de la derecha puede encajar la carta, obligatoriamente va a un rival. Y en este caso, que es empate, yo elegiría quién de los dos. ¿Vale? Pero obligatoriamente tendría que dársela a 1. Yo lo podría si encaja a uno de los rivales, ¿vale? Son villanos. Eso es lo que hay que hacer. ¡Te fastidio! Eso es lo que hacen los villanos. Así, además con esa voz. Bien. Entonces, esto, ¿vale? Imagina, yo lo jugaría así, robaría y ya está. Y ya otro turno. Si en lugar de esto, vale, ya ellos ya han jugado, son villanos de pacotilla, y me toca otra vez a mí, que soy el villano único. Bien. Entonces, yo tengo una carta especial, pues la puedo jugar. Aquí tendrías que ver qué hace cada jugador, ¿vale? Qué hace cada carta y demás. Pero aquí la de Maléfica, en principio, es la carta más elevada de lo que se ve, de los villanos, de mis rivales, se descarta. En este caso, yo puedo jugar esta, que se jugaría aparte, para que el 6 se fuera. ¿Vale? Pues eso, esa es la carta que hace Maléfica. Bien. Imaginar que, pues bueno, yo estoy en esta situación, yo no quiero jugar ninguna carta, porque esta me la quiero reservar. Entonces, ¿yo qué podría hacer? ¿Vale? Yo podría coger y directamente lo que tendría que hacer es, si no quiero jugar ninguna carta... O no puedes. O no puedo, ¿vale? Porque o no quiero o no puedo, entonces le tendría que dar la vuelta y mostrar un héroe. ¿Vale? Entonces jugaría un héroe. Ya está. Le tocaría al siguiente jugador. El héroe lo que me va a permitir en mi siguiente turno es jugar cualquier carta, porque aquí en principio es comodín y me puede valer con cualquiera, ¿vale? Tengo que tener cuidado, porque si yo saco el 6, se iría para allá. Y entonces yo tendría que coger, mira, aquí lo tendría fastidiado. ¿Vale? Entonces, si esto fuera así, yo podría optar también y volver a jugar otro héroe. ¿Vale? Lo que pasa es que, ¿por qué no se suele hacer esto? Porque luego, al final de la partida, se cuentan. Imaginar que esto fuera así, ¿vale? Imaginar que, bueno, se acaba cuando ya se han robado todas las cartas, se han jugado todas las cartas. Imaginar que esto se ha acabado así para hacerlo sencillo. Entonces, al final de la partida se cuenta. Yo tengo 4 puntos, 6 puntos, 3 puntos. Pero como yo tengo 2 héroes, aquí luego habrá que contar y no se puede hacer el... Luego en mitad de la partida no puedes echar para atrás. Te tienes que acordar lo que tienes. Si yo tengo 2 héroes, los 2 no cuentan. Entonces, en este caso, imaginaos que yo habría sacado 0 puntos. ¿Vale? Habrá ganado Perú con 6 puntos y 3 puntos. Bien, si por ejemplo, como hemos dicho que es hasta el número 6, si en el número... Pues si he sacado 9 puntos, por ejemplo. Pero he sacado 6 cartas de estos, pues todos los 6es y los 3es no contarían, ¿vale? 6 más 3, 9. 9 héroes. Si hubiera metido 9 héroes en tu madre. 9 héroes en mi mazo, entonces, pues no habría podido. Sí, 7, 6, 1, 8, 2. Pero como lo más sencillo es echar la partida y probarlo, ¿vale? Vamos a jugarlo. Si queréis vosotros, como vosotros no lo habéis mostrado... Vale. Y empezaría a crear un juego inicial. El más fan de Disney. El más fan de Disney. Yo creo que más tú, ¿no? Yo creo que puedo ser yo el más fan de Disney. Yo también soy fan de Disney, pero procedo. Pues entre vosotros dos, pelearos. A mí no me gusta pelearse, se lo puedo dejar a Chemi. Venga, pues soy yo. Luego hacemos duelo. Un día podemos hacer un duelo. A ver quién sabe más y le gusta más. Pues mira, voy a empezar tocándolo. Y le gusta las narices a Piru. ¿Vale? Venga. Deja el 6. Bueno, en la primera mano no podías tener carta especial, te decía. ¿En la primera mano o solo en la que se sale aquí? A ver, no, hazme a verlo. Yo creo que era solo... Solo es la que sale, ¿eh? Yo creo que es la que sale. Si hago la carta inicial. Esta. Esta es la que no puede ser. Que a mí me ha pasado. Vuelve a barajar en el mazo. Claro. Vale, vale. Pensé que era con las cartas de primera mano. Vale, pues eso sí, se va. ¿Ya está? Ahora me toca a mí. Voy a enseñar aquí las cosas. Bueno, yo lo que a ti, sí. Vale, yo voy a usar también mi carta especial. Que la mía hace que cojo una carta de vuestra mano y esa es la que tenéis que usar. Y es de que juega la sí o sí. Vale. Pues yo voy a jugar la 4. Y tú, esta. Y... Muy bien. Pues venga, pues me trocaré a mí y yo juego este 4. ¿Jobas? Ay, yo tengo que robar. Sí. Pues yo tengo que jugar este 3, pues evidentemente... ¡Ah, qué suerte tenéis, tú! Es lo que tiene. Vale, caracho. Vaya, pues... Menudo... Menuda fiesta. ¿Verdad? Es que, pero no estoy enseñando. Es que mira, tengo esto. Y mira lo que hay ahí. Entonces voy a hacer... Para esto. A ver, le pone un 2. Es muy amable. Pues yo, rojos o 4, como no tengo rojos o 4, me voy a meter un héroe. Un héroe, muy bien. Pues yo, por el principio me voy a poner un 1, ¿no? ¿Todo falta? 4, fenomenal. Al piru, la que tú quieras. Yo voy a hacer un 5. Vale. Por el principio... Uy, te voy a dar a punto de la cámara, pero bueno. Casi lo que quiero. Más que... Promesa. 1, 1, 5... Gris verde. 1, 5, gris verde. 2, muy bien. Perú. Yo... Uf, me estoy haciendo polvo aquí, ¿eh? Con esto que ha pasado. Bueno, yo le he dado un héroe. Sí, sí, sí. No, pero yo... Es que aquí tengo muchos puntos. Yo creo que voy a meterme... Eh... Voy a meter otra para abajo. Otro verde. Pues menos mal. Porque yo voy a meter aquí el 5. No, mira, mira lo que has hecho. Como veis, es un juego muy sencillo. ¿Qué tiene que ver con los villanos? Pues no mucho, la verdad. Mira, pues ahí... Punto abajo. Muy sencillo. Mientras no sea gris y 5. Yo voy a meter un 6 aquí. Ah, me lo imaginaba. Claro, alguna cosa... Ay, me ha fastidiado, fastidiado. Lo tengo ahí, la tengo jurada. Chavales. A ver ahora. Bueno, pues ahora yo sí puedo poner un 5. Sí. Yo puedo meter aquí un 2. Muy bien, yo voy a meter ahora un... 6. Uy, menos mal. Pues yo puedo meter... Esto tenemos un 2, un 6, verde, morado. Uy, uy, uy. Otro 5 rojo. Pues juego mi carta. Que los demás jugadores tienen que darle la vuelta. ¡Oh, no! ¡Rotura! 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 De odio. ¿Lo sabéis? ¡Ay, hate! Ya está. Ay... Ya está. De odio. La tuya buena más que la vida. Te doy un puntito. Encima, tú dale puntos. 2. Está la cosa regu, ¿eh? Perdona, ¿eh? Sí, sí. Pues jugaría este 1, que sería aquí. Te voy a dar 2 puntos ya. 4. ¡Oh! ¡Oh! Ten cuidado. ¿Hay más? Pues no... No. Ah, sí. Bueno. Yo no sé cuántos llevo, así que... Bueno, pues yo... Yo he metido doses aquí. Tengo dos héroes. Pues meto esta. Tengo tres. Los tres se me eliminaría. Y el momento para jugar otro Garfio. Mira, delante. Garfio es muy potente. El Garfio. Sí, me parece muy injusto. El mío es una basura. La basura absoluta. Garfio. Comparado con el tuyo, porque la puedes usar... Todos los poderes, excepto tú, tendrán que dar la vuelta a la carga. Venga. Sí, sí, sí. Vale, pues aquí tenéis un 5, un 6... Ya no hay más Garfios, ¿no? Exacto. Pues le meto aquí 2. No, ya no hay más. Hay 2 especiales por mazo. Ahora, el 6 lo pierdes. Oye, ya no. No, pobrecita. Lo estoy haciendo por luego. Bueno, pues este que no vale para nada. En total, no me vale para nada. Que os cojo una y la tenéis que usar. Pero ya verás tú, para qué. O sea, me da igual, porque yo qué sé. Es que no vale para. Uso esta. Y tú la tienes que poner encima. No, la tienes que jugar, ¿no? Sí. No puedo jugar. Pues eso es poco abajo. Exacto, así es. Bueno, yo meto aquí este 5. Es todo lo que tengo yo. Os odio. Os odio. A muerte. Un momento aquí este 5. Aquí más 4 cartas. Ya me estoy jugando mucho esto, ¿eh? Ya estoy jugando mucho. La tuya especial, ¿qué hacía, Chemi? Ya, quitar la carta más elevada. ¿Me toca? Os he quitado dos 6. Os he quitado los 6, una cada uno, pero estamos en la comanda final. Yo me pongo aquí. Yo me pongo aquí este 6. Yo me pongo aquí este 6. 4. 4. Vale, pues yo me pongo aquí este 2, uff, menos mal, ah, es para ti, ah, cachis, ¿qué hago, te lo doy o me lo resto yo? ¿A qué? A la mía, a la mía, ya, pero estoy pensando, fíjate luego lo que te puede... ¿Tú sabes cuá, yo qué sé las que llevo ahí? Dámelo a mí, dámelo a mí, porque te puedo quitar igual esa, aunque tú te la apuntúes Pues, yo estoy un poco en la misma tesitura, porque tengo un 3 y la duda es si se la doy, le doy los 3 punticos o te des cuantas puntos. Claro. Te puedo compensar, ¿eh? Me puedo compensar dártela, porque no sé si tengo 3 o 4. Como te quites los 5, por eso te digo, que a mí me da igual, pero te digo un poco... Bueno, a mí no me da nada, yo me contigo. ¿Tú lo miras? O quítatelo, 4. Venga. Venga. Que voy a ir, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues tengo 4, pierdo los 4. Pierdo los 5, fíjate. Yo pierdo los 4, es verdad, ahora yo creo que tenía más. Yo he perdido 3, a mí me ha salido un poco por el estilo, ¿eh? A mí me ha salido más. Pues mira, he perdido 20 puntos, fijaros. 20 puntos he perdido. Ah, mira el 5, ¿qué te había dado yo? Yo pierdo los 4. Bien. 20. 20. 20. 24. 36. 1, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 25, 28, 29. Pues fijaos esta tontería, ¿veis? Mira, 20 puntitos que no he podido sumar, ¿vale? Sí, sí. Que va, va, va. Fíjate que la diferencia sería entre, si hubiera sido esto, ¿eh? Perder una, a perder todo eso. Fijaros cómo es. Vale, pues eso es curioso, ¿vale? Pues este es el villanos, como veis, muy sencillo, muy filler. Sí, es para echar unas cuentas. O sea, ya para pillarle suerte. Pero en el fondo también tienes que tener ahí un poco de estrategia. Así que bueno. Exacto. Espero que os haya gustado. Esto es, si pensáis en plan de villanos, ¿qué puede ser? Pues ya sabéis de qué va este juego. Hay más. Así que bueno, sí. Aquí aparece la cirerita, Aladir y Maléfica. Y lo siento yo en Almatas. Cruela. Exacto. Ah, no, eres tú el fan. Pero no, no, Cruela no. No me gusta. En Almatas tampoco. Bueno, que quiero ir rápido para acabar el vídeo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.